Radioína presenta un corrido que es parte del disco Músicos del Camino Real de Tierra Adentro, el número 49 de la colección Testimonio Musical de México. En esta ocasión escucharemos un corrido llamado Ya viene el tren de Durango. Es la despedida de un campesino que, como muchos, migra a los Estados Unidos en busca de trabajo y una mejor vida para él y su familia, que permanece en México. El autor e intérprete del corrido que a continuación escucharemos es José Ignacio Cárdenas Alvarado. Ya viene el tren de Durango, me tengo que despedir. En la estación de la goma, buscando mi porvenir. De Torrion a Ciudad Juárez, voy a tomar otro tren. Después cruzar la frontera, no sé cuándo volveré. Sé hacer los cortes de alfalfa y sé piscar a el godón. Sé cultivar el tomate, la sandía y el melón. Sé hacer los cortes de alfalfa y sé piscar a el godón. Sé cultivar el tomate, la sandía y el melón. Pero de pobre no salgo, el dinero nunca alcanza. Me voy para el otro lado, a forrarme de lana. Ya verás, viejita chula, los dólares que traeré. Sé hacer los cortes de alfalfa y sé piscar a el godón. Sé cultivar el tomate, la sandía y el melón. Sé hacer los cortes de alfalfa y sé piscar a el godón. Sé cultivar el tomate, la sandía y el melón. Acabamos de escuchar el corrido, ya viene el tren de Durango. Guitarra, voz y letra de José Ignacio Cárdenas Alvarado. Músicos del Camino Real de Tierra Adentro. Pieza del acervo de la Fonoteca de la Coordinación Nacional de Difusión del INA. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.